sobre la entrevista que hemos tenido con Nadia. Mucha audiencia, muchas críticas, mucho no creer. Cuando yo conversé con ella por primera vez el día de ayer, y ella no quería hacer esta nota, le dije que no me iba a meter en su vida privada, si había sido amante de este. Me puede preguntar, me dio lo que le dé la gana. A la gente no le cuesta creer que una chica de 27 años haya tomado tanto protagonismo, decir, yo hice esta reunión, yo estuve en esto, yo estuve en esto, otro. Y claro, cuesta creer una pelada tan joven. No, que cuál es su interés. La verdad es que yo tengo de la página de Luis Fernando Camacho Vaca, el presidente del Comité Pro Santa Cruz en esa época, siempre fui honesto y transparente, así sea juzgado. Lo que me permite dormir tranquilo es mi conciencia y las cosas que hago sean correctas sin ningún tipo de secretos. Hace tiempo quería aclararlo por ella, porque yo sabía la verdad y era suficiente para transmitirla y darla a conocer en redes. Pero no lo hacía porque ella no quería ningún crédito por su trabajo y tenía miedo a ser perseguida por el MAS. Ahora que ella está siendo amedrentada y difamada por las redes de gente de MAS, me veo en la obligación de aclararlo. Nadia Beller me apoyó previo y posterior a la salida de Evo Morales en el acercamiento a los sectores que eran afines a este, con el único fin de que yo pueda hablar con ellos y darles a entender que esta era una lucha democrática contra un tirano, no contra ellos. Así se fueron dando reuniones con los sectores hasta conseguir que prácticamente casi todos ellos entiendan el mensaje y apoyen al gobierno de transición. El día que estuve en Palacio como puente de falsificación fue porque los sectores pidieron que ella les ayude y se garante de lo que no los iban a meter presos y gracias a ello que se logra reunir a todas las organizaciones y me gobierno. Así está escrito. Yo conozco a Nadia y es cuanto puedo decir a la honor a la verdad sobre la ayuda que ella me dio para llegar a sectores que nadie, entre comillas, podía llegar y estoy agradecido. Fue parte importante para lograr el objetivo buscado por cuanto, por lo tanto, y en cuanto a mi aclaración respecta quiero aclarar lo siguiente. Uno, Nadia no tuvo ni tiene otro tipo de relación conmigo que la aclarada la presente. Dos, no veo correcto poner la palabra de Dios para denigrar. Tres, para bien de quienes saben la verdad y mal de quienes buscan hacernos daño aclaro esta situación con respecto al trabajo realizado y de frente te doy las gracias, entre comillas, Nadia por todo él. Ayudaste a pacificar el país y continuar con este proceso democrático de transición. Cinco, a pesar de que ya finalizó su ayuda con mi persona públicamente le ofrezco mi apoyo en todo lo que necesite por su seguridad a pesar de las críticas de algunos. Mi palabra vale y cumpliré con ella o a quien le dé mi palabra. Ey, lo dice Luis Fernando Camacho. Es decir, todos los que dicen no es verdad, aquí está la aclaración de Luis Fernando Camacho que confirma absolutamente todo lo dicho por ella. Este recorte del periódico Infobae de Buenos Aires, Argentina, América Latina, Bolivia, la presidenta Yanine Áñez se reunió con líderes sociales y sindicales y logró una mesa de diálogo para pacificar el país en el en la segunda estrofa en el segundo párrafo el gobierno interino de Bolivia y los dirigentes del movimiento social y sindicales se reunieron este viernes para acordar la instalación de una mesa de diálogo en el Palacio Quemado a partir de este sábado a las 16 en pos de la pacificación del país la mandataria provisional Yanine Áñez junto a los ministros de gobierno y obras públicas y la ex candidata a diputada Nadia Vélez como facilitadora recibió este viernes a los dirigentes de los movimientos sociales la Central Obrera y la Confederación Sindical Única Trabajadores Campesinos de Bolivia lo que quiere decir de manera muy clara pero muy clara de que esta pequeña reunión y ponerla la foto ponerla la foto del periódico esa foto ponerla esa foto ya te pasaste esa foto ponela está hablando de la reunión a la que Nadia se refiere donde no participó ni Camacho ni Jerez Justiniano esta reunión de la mesa chica estuvo Arturo Murillo estuvo el actual ministro de la presidencia Hierco Núñez estuvo la presidenta y estuvo Nadia Beller puede que a la gente le moleste puede ahí está ahí está perdón ahí está la foto esa es Nadia Beller nos agrade o no nos agrade les agrade o no les agrade en la mesa chica si le haces un acercamiento Walter te voy a agradecer en la mesa chica estuvo Nadia Beller te queda claro ahí está ahora central a ella guste o no guste todo lo que dijo ya está bien gracias todo lo que dijo esta chica absolutamente todo lo que dijo esta chica se confirma ahora ya podés hacer valoraciones de tipo subjetivo o de malas o buenas intenciones ya es asunto tuyo lo que es cierto y lo que es evidente es que esta chica que estuvo sentada aquí todo lo que ha dicho es verdad absolutamente todo lo que ha dicho es verdad llega a tanto y esto lo podríamos mostrar Walter esto de aquí este de aquí este de aquí es un reconocimiento que ustedes pueden ver la palabra reconocimiento a Nadia Shirley Beller delgadillo y ahora lo voy a leer de que se trata esto del Consejo Internacional de Primeras Naciones Internacional Council of First Nations Nueva York 28 de noviembre del año 2019 reconocimiento del Consejo Internacional de Primeras Naciones miembro del foro permanente de las cuestiones indígenas de la ONU otorga este reconocimiento a Nadia Shirley y Beller delgadillo quien posibilitó el acercamiento entre sectores sociales juntas vecinales del alto la COP central obrera boliviana y el gobierno interino y de transición como mediadora para evitar que se derrame más sangre en el Estado Plurinacional de Bolivia reunión que concluyó con la firma de pacificación del país Bolivia firma Guadalupe Casas Acosta Mazatzin primer coordinador Consejo Internacional de Primeras Naciones Javier Cruz Butrón Guaraní Comisión Derechos Humanos y Justicia Indígena CIPN Bolivia SIDO Pacto de Unidad todos reconocemos los continentes en fin en fin lo demás que reza en la carta llama la atención por eso le pregunté ¿son una matajari? por eso la traje aquí porque claro para traerla aquí tenía que tener base y cuando me muestra ¿usted no me cree? me mostró su celular conversaciones con Camacho conversaciones con la gente del MAS conversaciones con Jerez Eutiniano conversaciones con ¡hey! uno no se inventa 150 este whatsapps no se inventa 150 whatsapps no no busca no no se consigue llegar a Infobache ¿me podés nombrar? ¿podemos hacer un un photoshop donde yo aparezca en una reunión? puede que a la gente no le guste puede que a la gente no le guste a mí me ha caído muy bien porque además demuestra lo que dice puede reitero puede que a la gente no le agrade puede que se les caiga el ídolo puede un montón de cosas pero lo cierto y lo evidente es que la chica llega llega a donde dice que llegó y lo prueba lo demuestra está en el periódico está en este reconocimiento está en la fotografía está en en los en los tantísimos tantísimos whatsapps está ahí entonces está en la carta de Luis Fernando Camacho Vaca no me quieren creer a mí no le quieren creer a ella el el ídolo es Luis Fernando Camacho puta lo escribió él que querés que yo haga ustedes creen que yo le dije che dame una manito escribilo para que yo pueda justificar o quedar bien en este asunto eso lo escribió Luis Fernando Camacho Vaca hacerle hacerle un agrandamiento a Luis Fernando Camacho Vaca escrito el 27 ahorita se los voy a decir que fecha el 27 de noviembre a las 3.56 AM guste o no guste estos son hechos les molesta les molesta a mucha gente que uno muestre hechos las conclusiones yo las tengo claras las tengo claras lo escuché a Jerez Uttiniano esta mañana y dije que bien que la que la invité a esta chica que bien que la invité porque yo mismo se lo dije a ella se lo dio como la estrella como que fue el ministro más destacado Jerez Uttiniano pero había sido la reunión para después para que todo el mundo haga su catarsis y se pueda expresar y pueda decir lo que piense pero ya estaba hecho el acuerdo el día anterior donde estuvieron cuatro personas la presidenta el ministro Murillo el ministro Yerco Núñez este que ahora es el ministro de la presidencia y Nadia Vélez te guste o no te guste es un hecho es verdad estuvo en Potosí estuvo en esto estuvo en lo otro yo estuve haciendo averiguaciones hay algunas cosas que se me antoja que no las ha querido decir como tal que ya estuve haciendo averiguaciones porque uno comienza a enterarse lo del avión en La Paz no fue tan obligado fue porque sí había un plan un plan B y hasta uno C porque tenía el avión de Amazonas aceptó este avión pero aparte de eso tenía el plan B por si las cosas salían mal para irse que era absolutamente entendible boludo no es boludo no es tiene tiene un ganancia de poder tiene pero yo no sé si es ilícito yo soy crítico a lo que me parece que debo ser crítico en estas cosas el tipo quiere ser presidente que lo intente que lo intente pero por supuesto tiene todo el derecho del mundo de probarla